Hola fútbol fanáticos, estamos acá con la previa del partido más importante de la jornada, del día sábado, el equipo de San Lorenzo de Almagro, el escolta de Boca, se enfrenta con el equipo Revelación, que viene con 6 partidos seguidos, con triunfos, que es el Lobo de la Plata, que apenas está a 5 puntos de San Lorenzo. Si le gana, se pone ahí nomás, así que cuidado con el Lobo que ruge y ruge. Le ganó 2 a 1 sobre el final, cuando parecía que ya le empataban los partidos esos que te los empatan sobre el final sin merecerlo, y decir listo, me sacaron los puntos, pero por supuesto el Nacho Fernández, uno de los mejores jugadores del campeonato, sacó la cara y le ganó el partido, 2-1 de local a Crucero del Norte, y San Lorenzo como siempre de visitante y jugando toda la retranca, a pesar de que hubo expulsados y situaciones raras, en el partido, empató 1-1 con Godoy Cruz, así que bueno, como dijimos, el ciclón está segundo con 37 puntos, a 3 de Boca, veremos cómo se dan las acciones, pero bueno, San Lorenzo sabemos que cuando el equipo que viene enfrente lo ataca un poco, como juega, ¿no? Pero, si es cierto el planteo que va a hacer ahora, debe estar cambiando, porque pone los delanteros, así que puede cambiar la mano. San Lorenzo va a ir con Sebastián Torrico, Julio Bufarini, Mauro Cetto, Mario Yepes y Emanuel Mas, Héctor Villalba, Juan Mercier, Néstor Ostigosa y Sebastián Blanco, Mauro Mautos y Mavestín Cautelucho, los de Bausa, que revolucionó, dispatió el tablero, se le cayeron encima todo lo que vino haciendo, creo que durante dos años, poner dos delanteros, creo que hace rato que no pone, así que no sé qué habrá visto en Gimnasia, en Gimnasia de la Plata, el muy buen equipo que al final, sin grandes jugadores, salvo Ignacio Fernández, que lo fue puliendo más que nada el Troglio, está siendo un equipo que realmente es muy fuerte atrás, y que te hace goles fáciles, con un buen arquero, que también lo mantuvo Pedro Troglio, es un hallazgo del Troglio, colocarlo y dejarlo, el chico está respondiendo muy bien, por Gimnasia va con Nicolás Navarro, Ezequiel Bonifacio, el chico que tiene muy buenas referencias de él, y bueno, el juega es titular, Osvaldo Barzotini, Oliver Benítez y Facundo Oreja, Ignacio Fernández, Roberto Grummi, Álvaro Fernández, Jorge Rojas, Nicolás Mazola y Maximiliano Mesa, los de Troglio, Fernando Echenique, el árbitro, San Lorenzo de la Cancha, 18-10, recordemos que Bausa no tiene ni a Pitu Barrientos, no perdiste mucho, pero le falta el jugador estrella que tiene, que es el Pipi Romagnoli, que no está jugando, entonces ahí necesitan un poco de juego, pero bueno, no tiene quien se lo dé, y va a apostar a tirarle más pelotazos a Matos, a ver si logra algo, pero se va a encontrar con una buena defensa y un buen arquero del otro lado, así que, y pero luego viene con 11 partidos invictos, sin derrotas, así que, y el San Lorenzo 7 sin caídas en Bajo Flores, así que, este, el pronóstico prácticamente está cantado, es un empate de acá a la China, San Lorenzo cuando se ve apretado lo empata al partido directamente, y puede ser un 1-1 con goles de Nicolás Mazola, el que más posibilidades tiene de ser un gol, y por supuesto, Martín Cauterucho, esto es lo que vemos nosotros, a la derecha te suscribís al canal, abajo tenés para visitarnos en la web, nos vemos en la próxima, gracias, chau.